¿Usted considera que su municipio ha mejorado, empeorado, sigue igual en la actual administración municipal? Y por acá vemos los resultados. En rojo está marcado quienes dicen que ha empeorado. Por acá vemos que en donde sí en plano dice la gente muy, muy mal, tenemos en Guaymas con un 68.7%, Cajeme con un 62% y después Navojoa con un 58.8%. ¿Quieres decir entonces que aquí es donde está muy mal todo? Son los municipios que digamos que están peor evaluados en el estado, ¿no? Y hay otros que no están tanto. ¿A qué se debe que sean los peores evaluados? Bueno, no lo sé. Nosotros no investigamos o no hacemos público las causas que provocan. Simplemente medimos la percepción ciudadana. Medimos la opinión de los ciudadanos. Un trabajo adicional es ver por qué los ciudadanos califican así al alcalde o el trabajo de la administración. Ese no es el objetivo de esta publicación que hicimos. En esta publicación simplemente medimos cuál es la percepción ciudadana ante diferentes aspectos propios del municipio. No las causas. Muy bien. Preguntamos también sobre la seguridad. Tienes ahí las gracias seguramente. Aquí tengo, de hecho. Sí, cómo califica su presente municipal respecto a la seguridad, ¿no? En su municipio, ¿no? Les fue muy, muy mal, por ejemplo, y regresamos. Yo creo que en general fue lo mismo, ¿no? Quienes salieron bastante mal también en este rubro sería Guaymas, por ejemplo, con un 34.2%, Cajeme con un 30.1% y también a Bojoa con un 26.1%. Coincidente, yo creo que la seguridad es importante para el municipio, entonces, quien está mal la seguridad, generalmente se califica el mal alcalde o el trabajo de la administración.